Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, la información de último minuto, Indira López nos detalla desde el Palacio de Miraflores. Indira, adelante. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores cuando culmina la reunión diaria de la Comisión Presidencial para la Atención, Prevención y Control del COVID-19 y el parte lo ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. Voy a retirarme con el permiso de la audiencia el tapabocas, tan necesario. Siempre hacemos la promoción de la efectividad de la mascarilla para prevenir cualquier forma de contagio del COVID-19, muy necesario. Si recordamos, al inicio de esta pandemia en el mundo se dieron muchas discusiones sobre la efectividad o no del tapabocas. Y hoy, cuatro, cinco, seis meses más tarde, sabemos que es un instrumento muy necesario y muy efectivo para evitar el contagio del COVID-19. Bueno, hoy día, Nacional del Periodista, felicitamos a todos los comunicadores, a quienes a través de su palabra, de la verdad, defienden el derecho a la información veraz y oportuna de nuestra población. Una felicitación muy especial a todos los comunicadores sociales en su día. Hemos estado aquí reunidos, como todos los días, haciendo seguimiento de los casos, haciendo seguimiento de los protocolos de tratamiento, de los casos recuperados. Bueno, siempre el presidente Nicolás Maduro muy pendiente de saber caso por caso. Hoy preguntaba, ¿no?, cuántos casos tenemos en situación crítica, cuántos en situación moderada, cuántos se han recuperado. Hoy se han recuperado más de 300 pacientes del COVID-19. Y estamos justamente ya por culminar esta semana de cuarentena radical en la fórmula venezolana del 7 más 7. Haremos importantes anuncios en los siguientes minutos, pero debemos también agradecer lo que ha sido el comportamiento de nuestra población, quien con su conciencia, con la sabiduría popular, ha sabido controlar en esta semana atender las medidas de aislamiento social, con algunas excepciones, bueno, que lamentablemente rompieron con el esquema de la cuarentena. Pero en general, nuestro pueblo ha sido muy disciplinado en el respeto y en la atención de las medidas. Bueno, vamos a dar, doctor Carlos Alvarado, quiero pedirle que usted informe cuáles son los casos en Venezuela en estas últimas 24 horas. Adelante, doctor. Gracias, vicepresidenta. Hoy tenemos el número más alto de casos que hemos tenido de coronavirus en la historia de la pandemia. De estos 351 nuevos casos, 249 son de transmisión comunitaria, 101 casos importados y un caso por contacto con viajero internacional. Con estos estamos llegando a 5.130 casos confirmados en nuestro país. Estos casos están ubicados en 14 estados, 143 en El Zulia, 65 en Miranda, 35 en Bolívar, 34 en Distrito Capital, 25 en Sucre, 15 en Monagas, 11 en Mérida, 7 en Trujillo, 4 en Nueva Esparta, 3 en Apure, 3 en Aragua, 3 en Yaracuy, 2 en Anzuategui y 1 en Lara. De todos estos casos, los 249 casos de transmisión comunitaria, 142 son del estado Zulia. De estos 142 del estado Zulia, 120 están vinculados directamente al casco central de Maracaibo y al mercado de las pulgas. Y 22 casos de Zulia están en municipios foráneos a Maracaibo, pero que tienen que ver con el negocio y el tránsito con el mercado de las pulgas y el foco del casco central. En Cabimas, Lagunillas, Machiques y Santa Rita. Tenemos 19 casos del estado Miranda. De estos 19 casos de Miranda, 17 son trabajadores y trabajadoras de un supermercado del municipio Baruta. El supermercado donde tenemos un foco ya plenamente identificado, el automercado fue cerrado, todo el personal que está allí trabajando fue pesquisado, está aislado, los que dieron positivo, están recibiendo tratamiento y se está en la búsqueda activa de los contactos. También tenemos un hombre de 59 años que está ingresado en una clínica del municipio Baruta, aunque reside en el distrito capital, con una ira moderada y una mujer de 47 años de latillo, que también está hospitalizada en una clínica privada con una ira leve. 11 casos del estado Mérida. De estos 11 casos del estado Mérida, 6 son del municipio Alberto Adrián y del Vigía, vinculados a casos de contactos positivos en ese mismo municipio. Dos del municipio Caracciolo Parra, uno de ellos está en Ira Grave, está en terapia intensiva. Uno del municipio Sucre, en Lagunillas, un comerciante que viaja frecuentemente al estado Zulia. Uno del municipio Mocotíes, perdón, del municipio Sea, Mocotíes, contacto de casos positivos. Y uno de Santos Marquina, Tabay, también contacto con casos positivos. 19 casos del estado Bolívar, 18 de ellos del municipio Gran Sabana, Santa Elena de Guayrén, captados en jornada de despistaje masivo en ese municipio. Y uno del municipio Caroní, que se captó en una consulta de triaje de un centro Sentinela. Luego tenemos 34 casos del Distrito Capital, un número muy importante, procedentes de 13 parroquias. 7 de La Vega, 6 de Sucre, 4 del 23 de Enero, 3 del Paraíso, 2 del Valle, 2 del Recreo, 2 de Antímano, 2 de San Juan, 2 de San José, 1 de Santa Rosalía, 1 de La Candelaria, 1 de San Angustín y 1 de Coche. 18 de estos casos se captaron en consulta respiratoria de los triajes de los hospitales Sentinela de Caracas, 6 en la búsqueda de contacto con casos positivos y 10 casos en jornadas de despistaje masivos comunitarios e institucionales. Luego tenemos 14 casos del estado Sucre. Estos 14 casos todos están vinculados a una empresa de pescado en un foco que tenemos allí en Cumaná, de diferentes parroquias de Cumaná. También todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa fueron debidamente pesquisados, los que dieron positivos están aislados y recibiendo tratamiento. Tres casos del estado de Yaracuy, 2 de San Felipe, en despistaje casa a casa, 1 del municipio Brusual, captado en un hospital Sentinela, actualmente también está en ira grave, en terapia intensiva. Y tres casos del estado Trujillo, 2 del municipio Urdaneta, parroquia Jajó, una enfermera que atendió a uno de los pacientes positivos de ese municipio y la hija de esta enfermera. Están los dos positivos para COVID. Un caso del municipio Pampán, donde también tenemos casos, comerciante que viaja frecuentemente al estado Zulia. Dos casos del estado Monagas, del municipio Maturín. Un caso del estado Lara, captado en despistaje institucional del personal de salud. Y un caso del estado Anzuategui, en el municipio Bolívar, Simón Bolívar, captado en la consulta de hospital Sentinela. Estos son los casos comunitarios. Pero además tenemos 101 casos importados. De estos 101 casos importados, 82 proceden de Colombia, 16 de Brasil, 3 de Ecuador. Están ubicados en Mérida, Bolívar, Monaga, Sucre, Trujillo, Nueva Esparta, Apure, Aragua, Anzuategui y Zulia. Y finalmente, un caso de contacto con viajero internacional, que es un hombre de 28 años, de la etnia Pemón, del municipio Gran Sabana. Que es un conjunto de comunidades indígenas allí, que utilizaron para el paso de trocha clandestina y estuvieron en contacto con personas, con nacionales procedentes de Brasil. Estos son los casos del día de hoy, vicepresidenta. Gracias, doctor. Bueno, casos de Venezuela, 249 casos de transmisión comunitaria. Ya el doctor Alvarado especificó, estado por estado, en qué municipios están concentrados esos casos. En el caso del Distrito Capital, aquí está el jefe del Distrito Capital y la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, donde justamente tenemos el día de hoy 34 casos comunitarios en nueve parroquias de Caracas. Está circulando el virus y por eso, bueno, haremos anuncio sobre la evaluación que hemos venido haciendo en cuanto a la fórmula del 7 más 7 en Venezuela. Ya lo dijo el doctor Alvarado, 249 casos de transmisión comunitaria. Luego tenemos 82 casos de Colombia. El vector Colombia, el coronavirus de Colombia, que está impulsando casos comunitarios en Venezuela. 16 casos del coronavirus en Brasil, también impactando en la situación de la pandemia en Venezuela. Son los dos principales vectores que impactan e impulsan la aparición y la circulación del coronavirus en Venezuela. Desde los primeros momentos lo veníamos advirtiendo, la amenaza que significaban Colombia y Brasil, países vecinos de nuestra patria, por, bueno, la situación irresponsable del manejo en estos países que ha llevado a que hoy sea epicentro de la pandemia mundial, esté en Sudamérica, el cuarto epicentro mundial, está en Sudamérica, concentrado principalmente en Brasil. Bueno, y allí, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, aquí está, Brasil es el número dos en el mundo, Perú el número siete, Chile el número ocho, Colombia el número veintiuno, Ecuador el número veintiocho, y cuando vemos los casos que ha mencionado el doctor Alvarado, y nosotros sabíamos que podíamos enfrentarnos a esta amenaza, hoy en Venezuela hay que decir, hay que informar, hay un brote del coronavirus, y ese brote ha sido la consecuencia de estos casos impulsados desde Colombia, desde Brasil, de con nacionales que están volviendo a nuestra patria, y lamentablemente, bueno, fueron contagiados en estos países de donde venían. Aquí estamos haciendo atención especial, pero frente a este brote que está viviendo Venezuela, el brote que por primera vez se está presentando en nuestro país, bueno, el presidente ha tomado medidas especiales y extraordinarias, siempre en el marco de nuestra fórmula, con el objetivo fundamental de proteger la salud y la vida de nuestro pueblo. Nos ha pedido dedicarnos en exclusividad a la protección de la salud de nuestro pueblo, le ha pedido a los gobernadores, a las gobernadores, alcaldes, alcaldesas, al gobierno nacional, concentrar nuestra agenda de gestión en la protección de la salud del pueblo. Todas estas jornadas que estamos llevando adelante, de desinfección, de atención de la seguridad, de las medidas de la cuarentena, en la unión cívico-militar-policial, para garantizar la protección y principalmente para cortar cadenas de contagio. Hoy en nuestro país hay más de 14 mil equipos de salud desplegados en el territorio nacional y principalmente donde hay ocurrencia de casos activos, allí vamos con los equipos de salud a hacer el despistaje masivo, personalizado, pero atendiendo donde hay casos. Bueno, allí llegamos con la batería de pruebas. Fíjense, ya hoy tenemos 1.219.651 pruebas, lo que da y representa 40.655 pruebas por millón de habitantes. La metodología venezolana, despistaje, el despistaje, ir a la búsqueda de los casos y donde sabemos que hay un caso activo, allí buscamos más profundamente. Y bueno, tenemos 14 mil desplegados, 14 mil equipos de salud desplegados en todo el país. En el estado Zulia tenemos además un programa de atención especial, ya hablaremos también de este tema. Bueno, además de los casos de Venezuela registrados en estas últimas 24 horas, los casos de Colombia, de Brasil, tenemos también tres casos de Ecuador y como lo dijo el doctor Alvarado, un caso de contacto con viajero internacional. Son 102 casos importados. Pero cuando revisamos los casos activos de Venezuela, sabemos que la mayoría se deriva de casos importados. Casos importados. Ese es el impacto que han tenido estos dos países y la situación irregular de desbordamiento que se vive en sus sistemas de salud por no atender, por no creer que la pandemia es letal, por no creer que la pandemia del COVID-19 es contagiosa altamente. Bueno, por asumirla como una simple gripe, han colocado un riesgo sanitario y epidemiológico a toda Sudamérica. Nos hemos visto afectados por estos gobiernos irresponsables que no atienden ni cuidan ni la salud de sus pueblos ni la salud regional. Son una verdadera amenaza para nuestra región y así se está evidenciando. Bueno, además, debemos lamentablemente informar que tenemos un fallecido hoy del estado Mérida, un médico. En nombre del presidente Nicolás Maduro, rendimos un especial homenaje a este profesional de la salud que con sus 73 años estaba en la primera fila de combate contra el COVID-19, atendiendo, curando pacientes del COVID-19 en el estado de Mérida y fue contagiado con uno de los contactos del vigía, que era un caso positivo por COVID-19. Nuestro reconocimiento, nuestra admiración por este médico que, bueno, murió en combate, en combate contra el COVID-19. Y con su ejemplo para todo el personal de salud que hoy en nuestra patria está batallando y desprendiéndose humanamente de sí mismo para ir a salvar la vida del prójimo, para ir a atender la salud del hermano, de la hermana. En él reconocemos la labor de los médicos de nuestra patria, de las médicas, de los enfermeros, de los vionalistas, de todos los profesionales de la salud que están allí atendiendo a todos los pacientes con COVID-19. Bueno, lamentablemente era un médico pediatra, tenía otras enfermedades de base, hipertenso, asmático. Comenzó síntomas el 12 de junio y, bueno, fue ingresado en un hospital Sentinela. Allí estuvo en cuidados intensivos y, lamentándolo mucho, el 26 hizo un paro cardiorespiratorio. Y, bueno, tenemos este lamentable fallecimiento. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos. Sabemos que su ejemplo siembra camino para seguir en este combate contra el COVID-19 en nuestra patria. Y sirva su ejemplo para animar la moral de todos los profesionales de la salud que están allí en batalla también. Y nuestra admiración y nuestro homenaje por siempre. Bueno, ya esta es la situación en las últimas 24 horas del COVID-19 en Venezuela. Tenemos importantes anuncios que hacer también. Ustedes saben, como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, que las trochas se han convertido en el paso informal, sin ningún tipo de control sanitario ni epidemiológico, por el cual bandas organizadas criminales de Colombia, paramilitares colombianos, bandas de narcotraficantes colombianos, se han dedicado a pasar con nacionales por estas trochas informales. El presidente de la República dio responsabilidad especial al Comando Estratégico Operacional, al almirante en jefe Remigio Ceballos, al mayor general Reverol, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro general en jefe Padrino López, tomar acciones especiales y ha decidido crear las Zonas Estratégicas de Defensa Integral Temporales Especiales. Vamos a iniciar con estas Zonas de Defensa Especial por el Estado Táchira, por el Estado Zulia, para atender esta situación irregular que está enfermando a nuestro pueblo, que está impulsando el crecimiento de casos por COVID-19 en Venezuela. Yo quiero pedirle al almirante en jefe que dé más detalles sobre esta decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro de estas Zonas Operativas de Defensa Integral Temporales Especiales. Con el fin de que el Estado venezolano contribuya a garantizar la salud del pueblo, como política integral fundamental, nosotros, luego de los análisis, la orden de nuestro comandante en jefe, todos estos análisis y diagnósticos nos han llevado a la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Temporales Especiales. Bueno, inicialmente vamos a comenzar en el municipio Mara y el municipio Guajira. Ahí se va a establecer la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Urdaneta 1. Y también en los Andes, en el Táchira, la Zona Operativa Rondón 1. Esa Zona Operativa en el municipio García de Evia y el municipio Ayacucho, con extensión a otros municipios que posteriormente se le informará. Ahora, estas Zonas Operativas tienen la tarea fundamental de integrar, cooperar, coadyuvar y coordinar todas las actividades necesarias que se deben ejecutar entre los órganos y entes del Estado, con también los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Esta es una autoridad única que estará allí presente, para garantizar que en todos los frentes de batalla, en el frente de la salud, en el frente de la defensa militar, pero también en el frente de la seguridad, para nosotros poder hacer una contención mayor en todos esos pasos ilegales, también para contrarrestar el paso de personas que ilegalmente transitan esos espacios, y nosotros podamos hacer el ejercicio pleno en coordinación con el Ministerio del Poder Popular, Instituto y CIPAS, para poner a orden de la justicia a aquellos transgresores de la ley venezolana. Pero fundamentalmente con la idea de que nosotros podamos articular todas las fuerzas policiales, la fuerza militar, la fuerza de salud en los estados, en esos espacios temporales para contener el virus. Entonces, bueno, la máxima colaboración que le pedimos al pueblo venezolano, también, bueno, a todas las autoridades regionales, para que nosotros podamos garantizar el éxito y contener el virus, que bastante nos ha costado, y que hemos dado muestras en el mundo de que podemos seguir adelante, para minimizar al máximo el efecto que este virus está causando en el mundo y en Venezuela. Gracias, almirante jefe. Bueno, son anuncios importantes, decisiones que ha tomado el jefe de Estado para combatir estas bandas, para controlar esos pasos irregulares, informales y criminales que están impulsando el crecimiento del COVID-19 en Venezuela, que están enfermando a nuestro pueblo. Hacemos un llamado máximo a la conciencia de quienes hacen uso de estos pasos, porque contagian a su familia, contagian a la comunidad donde llegan. Allí la conciencia a saber de que están causando un grave riesgo a nuestra población. Y por eso se han tomado estas medidas extraordinarias. También queríamos hacer un buen anuncio. Recientemente la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela, estuvo en nuestra hermana Cuba. Y el comité terapéutico de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19 ha decidido incorporar dos nuevos medicamentos producidos en Cuba, potencia en salud en el mundo a pesar del bloqueo criminal que hay contra nuestra hermana Cuba. Y ha sido, bueno, uno de los países que más ha ayudado a otros países en el mundo contra el combate del COVID-19. Ahí está Cuba de primera, ahí está hundeando y enarbolando su bandera. ¿Cuántos médicos no han ido, no han cruzado sus fronteras para ir a ayudar a otros pueblos? Bueno, estos dos extraordinarios medicamentos han sido incorporados a nuestros esquemas de tratamientos. Uno de ellos es un antiviral para tratamiento de pacientes graves y críticos que ha tenido muy buen resultado en el tratamiento y el control del COVID-19 en Cuba y el otro es un medicamento preventivo. Ya el comité estudió la composición de estos medicamentos y hemos decidido incorporarlos. El presidente dio el visto bueno para que sea incorporado en los esquemas de tratamiento. Cuba y Venezuela, la cooperación y la hermandad. Ejemplo a seguir de lo que debe ser el relacionamiento entre naciones libres en el mundo. De igual manera, bueno, Venezuela, su fórmula 7 más 7. Estamos ya por culminar esta semana de 7 días de cuarentena. Y, como bien lo hemos venido informando, todos los días hemos hecho seguimiento sobre los casos que se registran en Venezuela de transmisión comunitaria. En base a ello se ha tomado una decisión. Fueron presentados al presidente los resultados. Se hizo consulta con los gobernadores y las gobernadoras también. Y esta comisión hizo una recomendación que fue adoptada por el presidente Nicolás Maduro. Este lunes 29 de junio inicia la semana que corresponde de flexibilización. Donde todos los sectores que se habían incorporado a la vida económica nacional retoman sus actividades en el esquema de 7 días de cuarentena y 7 días de flexibilización. ¿Cuáles eran esos sectores? Voy a recordar el sector construcción, ferreterías, industria de materia prima química, el transporte, las agencias bancarias, las peluquerías, talleres mecánicos y autopartes, consultorios médicos y odontológicos, industria textil y del calzado, servicios personalizados, autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, papelerías y librerías, heladerías y cafeterías, pero solo bajo el esquema de para llevar, llamado también el delivery, lavanderías y tintorerías, centros comerciales, fabricación de electrodomésticos, servicios de encomienda, comercialización del sector textil y calzado, registros y notarías, eventos deportivos sin público y gimnasios, atención veterinaria y autocine. Estos eran los sectores que habían participado del esquema de flexibilización en la fórmula venezolana del 7 más 7. Sin embargo, hay algunos estados que se van a mantener en cuarentena. Este es un anuncio muy especial de atención nacional. Son estados donde el virus está circulando. Son estados que en los últimos 7 días han reportado un crecimiento de sus casos activos. Y por tanto, debemos tener medidas especiales para el control de las cadenas de transmisión y para el control de las cadenas de contagio. Voy a pasar. Son dos estados. Algunos de ellos de forma total y algunos de ellos de forma parcial. En el caso del distrito capital, entran y permanecen en régimen de cuarentena radical todas las parroquias del municipio bolivariano Libertador. Ya lo hemos conversado con sus autoridades locales. Hay plena conciencia y debe tener también plena conciencia la población de que en estas parroquias del distrito capital está circulando el virus. Y no podemos nosotros arriesgar la población capitalina. No podemos permitir una situación de desbordamiento. Tenemos que actuar en estos dos estados para evitar que focos se conviertan de forma expansiva y exponencial en un crecimiento desbordado que amenace la vida y la salud de nuestro pueblo. El segundo estado es el estado Miranda. Se mantiene en régimen de cuarentena radical, excepto todo lo que tiene que ver con el eje Barlovento. Todos los otros ejes, el Metropolitano, el Guarena-Guatire, los Valles del Tuy, se mantienen los Altos Mirandinos. La zona metropolitana, el eje metropolitano se mantienen en cuarentena radical. El tercer estado es el estado Aragua. Se mantienen en cuarentena los municipios Girardot, es decir, Maracay, Turmero, Palo Negro, La Victoria, San Mateo, Cagua y Villa de Cura. El resto de los municipios pueden mantenerse en flexibilización en la fórmula del 7 más 7. El cuarto estado es el estado Carabobo, donde Mariara y Tocuyito permanecen en cuarentena y el resto de los municipios en flexibilización. Fíjense que hemos sido muy cuidadosos de estudiar municipio por municipio, para no afectar municipios que, bueno, han mantenido sus medidas de prevención, han respetado las cuarentenas, han respetado los protocolos de seguridad sanitaria y, bueno, en esos casos municipios que no tienen casos activos o sus casos activos son pequeños, se permite la flexibilización. Luego nos vamos al estado Zulia, donde, además de los municipios fronterizos, se mantienen en cuarentena radical todos los municipios, excepto los del sur del lago, que podrán ser flexibilizados. Luego nos vamos también en el occidente del estado Táchira, quedan en cuarentena radical todos los municipios fronterizos y el resto de los municipios quedan flexibilizados. Luego nos vamos al estado Apure, igualmente todos sus municipios fronterizos quedan en cuarentena radical. Después nos vamos al sur, al estado Bolívar, donde solamente queda en cuarentena radical Santa Elena de Guayrén, municipio fronterizo. Luego el estado Lara queda en cuarentena radical exclusivamente el municipio Torres, donde hay una ramificación importante. Del foco del mercado de las pulgas del estado Zulia. Después en el mismo occidente, en el estado Trujillo, quedan en cuarentena radical el eje carretero desde el Zulia a Valera, municipios Boconó, Valera y Pampanito. Cuarentena radical. Luego en Mérida, el estado Mérida, entra en cuarentena radical o permanece en cuarentena radical el vigía, donde está este foco importante, que se derivó por dos vías. Uno por el mercado de las pulgas del estado Zulia y el otro por el paso informal de trochas desde Colombia. Y por último, el estado Sucre tiene la aparición de un foco que estamos controlando en el municipio Sucre, en Cumaná. Todos estos sitios quedan en cuarentena radical. Con barreras especiales de contención, como se ha vivido estos últimos seis días, pero además va a tener atención especial en salud. Las brigadas de salud van a tener mayor concentración en estos municipios y estados. Van a tener planes especiales de garantía de los alimentos a través de la distribución de los CLAP. Bueno, atención especiales en salud, seguridad y alimentación. Vamos construyendo la fórmula venezolana del 7 más 7. Estamos aquí, es una enfermedad que llegó, apareció y no sabemos cuándo va a desaparecer. Tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, tomando siempre las medidas de prevención personales y colectivas. Es lo que puede garantizar que nuestro país tenga niveles de control. Y en este caso, en esta coyuntura específica, controlar el brote que tenemos, particularmente en estos dos estados, donde ha habido crecimiento de sus casos activos y ha llevado a que el presidente Nicolás Maduro adopte estas medidas especiales. Así que, bueno, adelante Venezuela. El día lunes 29 entramos a la fase de 7 días de flexibilización. 24 áreas especiales retoman la vida económica nacional. Y nosotros seguiremos evaluando en los próximos días el impacto de la medida de cuarentena radical en estos dos estados que en algunos sitios o totalmente se mantiene la medida. Así que, con la conciencia y la sabiduría popular, nosotros vamos avanzando en el control de esta pandemia en Venezuela. Siempre teniendo como norte principal y como ánimo de todas estas medidas, la protección de la salud y de la vida de nuestro pueblo. Bueno, en los próximos minutos y horas, el sistema de medios públicos y privados dará información, detalles de estas acciones que se están adoptando, pero son anuncios importantes que deben ser de conocimiento de todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias y buenas noches. Escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, dando el parte de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19. 249 casos comunitarios se han presentado en las últimas 24 horas. De ellos, 142 identificados en el estado de Zulia, también 102 casos importados. Venezuela entonces suma en el día de hoy 351 casos por la infección del COVID-19 para llegar entonces a 5.130 nuevamente. Colombia y Brasil se constituyen una amenaza para nuestra nación en lo que ha sido este foco tan importante que se ha venido dando en los últimos días de coronavirus en nuestro país. Daba también cuenta de 3.439 casos que están activos en nuestra nación. Y anuncios importantes a partir del día lunes 29 de junio, los 24 sectores productivos que se han venido sumando al Plan 7 más 7 en lo que ha sido la flexibilización de los sectores productivos para dinamizar tanto el parte de servicios como también el sector productivo y económico de nuestro país se ponen entonces en marcha. Y un anuncio también de relevanza y de importancia ha sido el cuido de nuestras fronteras con la implementación de estas zonas operativas especiales integrales para la defensa de nuestros espacios y sobre todo para evitar el paso de personas que no hayan cumplido el protocolo nacional de atención al COVID-19. Con esta información vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.